Esta noticia es presentada por Frigo Mag Nos encontramos en compañía del ingeniero Walter Van Dyck quien bien nos va a comentar unos trabajos, intervenciones, trabajos de mantenimiento y una intervención importante que tuvieron ayer también en el distrito de Cambreta Vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto ¿Qué tal el ingeniero? ¿Qué tal Lucas? Sí, justamente estamos trabajando en lo que es sectores puntuales Esta es la época donde ya vamos atacando los problemas puntuales que van surgiendo sobre la marcha con las altas temperaturas que estamos ya hace semanas de repente ocurre lo que llamamos el estrés de los equipos transformadores el estrés de los conductores por aguantar las altas temperaturas durante el día y aparte el alto consumo que eso lógicamente implica también de repente llevar al máximo lo que es la función del equipo el equipo y los conductores y toda la instalación eléctrica en general y lo que tenemos en la red Justamente ayer en lo que fue en Cambreta no hubo un estrés o no colapsó el equipo transformador tuvimos problemas con los conductores preensamblados que son conductores que están aislados pero esa aislación al calentarse el conductor se dañó entonces ahí hubo un cortocircuito y eso produjo esa explosión que escucharon los usuarios como le llaman comúnmente explotó el transformador bueno eso fue lo que ocurrió y entonces operaron las protecciones que para eso están nuevas justamente las protecciones del transformador justamente para evitar que el equipo se queme y se está trabajando o sea se trabajó ayer en el reemplazo de ese conductor y ya está en servicio nuevamente toda esa zona en términos generales se están teniendo estadísticas bastante buenas en cuanto a reparaciones o sustituciones de piezas teniendo en cuenta que se hizo un trabajo muy importante previo a la temporada alta o a la temporada de mucho calor así mismo Lucas hace más de 15 la verdad que antes de que yo esté inclusive en la institución ya se vienen estableciendo planes operativos anuales esos planes operativos anuales variaron hace unos 4 desde el 2017 varió su sistema aplicando un sistema de mantenimiento integral ya sea a los alimentadores o a las líneas de media tensión así como también a las zonas de baja tensión y ese sistema tuvo una eficacia bastante importante en lo que es toda la región se inició luego en la región sur y posteriormente se elevó a todas las regiones de la Andebran ya sea central como la norte, centro y ese sistema como te digo tuvo bastante eficacia y eso nos llevó a que hoy creo que tenemos muy mejorado el sistema eléctrico y se sigue trabajando en eso justamente nuestro jefe, el ingeniero Ricardo Rondelli hoy está en una reunión en Asunción para definir todas las metas y los trabajos que se van a realizar para el plan operativo anual de 2023 Bueno, en cuanto a lo que es el consumo de verano que solemos ver también excede un poco a la capacidad de los transformadores en lo que es la extensión de electricidad en general eso también se puede paliar ya hoy con este plan Asimismo, dentro del plan también se establecen metas de montaje de transformadores y esos montajes de transformadores se van instalando en la zona donde detectamos que hay un mayor crecimiento en cuanto a la cantidad de usuarios o en cuanto al consumo de estos usuarios esas metas de montaje de transformadores justamente tienen que ir acompañando ese crecimiento y en base a eso nosotros vamos paliando las situaciones que se van dando por ejemplo, la ciudad de Encarnación es una ciudad que hoy se volvió muy dinámica en cuanto a su crecimiento de repente es un sector el que está creciendo por ejemplo la zona de San Isidro Praera Alta tuvieron crecimiento bastante importante en los últimos años lo mismo la zona de Arroyo Borá al costado de las viviendas todo eso fueron creciendo raudamente y otros sectores se fueron quedando así que es muy dinámico y nosotros tenemos que ir acompañando ese crecimiento con los montajes de los transformadores inclusive en algunos sectores por ejemplo lo que es ahora la creación del gran hospital eso va a crear todo un movimiento de lo que es la zona de Sarita Arroyo Borá ahora que vamos a tener que inclusive meter nuevos alimentadores en esa zona para paliar ya sea solamente el consumo del gran hospital y además todo lo que va a cargar el entorno de esa la infraestructura que se está montando hoy ¿verdad? otra situación que por ahí afecta también al consumo al rojifero y el consumo de más energía son las conexiones clandestinas ¿eso también se está revisando? sí totalmente dentro de este plan de de paliar un poco la monosidad que estamos teniendo hoy en la institución también estamos atacando lo que son pérdidas negras que le llamamos nosotros claro que estamos atacando constantemente tenemos un equipo dentro del local que se dedica exclusivamente a eso ¿verdad? y eso también necesitamos ¿verdad? a los usuarios que no se engañen con hacer una conexión clandestina que eso acarrea una multa importante ¿verdad? que a veces piensan que dos o tres meses se por llamarlo así se la se la pasan de vivo ¿verdad? yo pagué tanto nomás ahí fulanito me hizo la conexión te viene una multa te viene una multa por el año y ahí vas a salir pagando el triple de lo que te ahorraste y aparte esa intervención puede implicar porque convengamos que un delito puede tener sus implicancias judiciales inclusive muchas gracias las palabras del ingeniero Walter Van Dyck jefe de distribución zonal de la ANDE de la ANDE